¡Feliz cumpleaños! Un plazo fuerte para la cumpleañera, nos pegamos un poquito chicos, nos pegamos un poquito y échele, así como quien dice, échele una sonrisa. ¡Feliz cumpleaños Azucena! ¡Feliz día! ¡Venga! ¡Qué linda está! ¡Qué linda que está Doña Azucena! En que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitar, feliz cumpleaños Azucena. Que le digan que tú naciste, nacieron todas las flores, y en la pila del bautizo, cantaron los arruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz, ya la luz. ¡Feliz cumpleaños! ¡Venga, los aplausos fuertes para la cumpleañera! ¡Voy por ser Azucena, no lo sé, unos cuantos! ¡20, 22, 25! ¡Coral, coral! ¡Venga! ¡Y que viva el santo! ¡Que le cantamos las felicidades! ¡Todo el mundo, venga, acompáñanos con las palmas todos! Y a la cuenta de tres, el colito fuerte dice... ¡Uno, dos, tres! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Ese es! ¡Felicidades en este día! ¡Felicidades! ¡En este cumpleaños Azucena! ¡Que tengas en dicha toda la vida! ¡Eso es! ¡Venimos todos hasta aquí para desearte lo mejor! ¡Para abrazarte con amor y saludarte con fervor! ¡Recibe nuestra admiración en esta ofrenda musical de acá! ¡Que lleve el coro de los hijos del esposo! ¡Cantamos todo! ¡Dice! ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades en este día! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Y que se escuche fuerte! ¡Tres horas por la cumpleaños! ¡Elegui! ¡Felicidades! ¡Y que viva el santo! ¡Que viva la cumpleañera! Porque con mucho cariño Azucena hoy en el día de tu cumpleaños Permítenos también entregarse este lindo detallito Y con mucho amor de parte de tus hijos, de parte de tu esposo Esa canción que dice así ¡Venga! ¡Hazámonos solitas! ¡Todos! ¡Arriba! ¡Venga! ¡Hazámonos solitas! ¡Ingresamos Crisoso! ¡Venga por aquí Crisoso! ¡Venga por aquí! ¡Venga por aquí! ¡Y hazámonos solitas todos chicos! ¡Hazámonos solitas todos! ¡Venga! Con mucho cariño de parte de tus hijos, de tu esposo Y en especial de parte de tu hija Darlene Con mucho cariño Hoy para mamá Que está de cumpleaños ¡Venga! ¡Hazámonos palmitas todos! ¡Acompañen con las palmas! ¡Arriba dice! ¡Pah! 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 ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Ahí estamos! ¡Muy bien! ¡Catamos todos! ¿Ok? ¡Bonito dice! ¡Pah! ¡No te amaré! ¡Junto a ellos te dedicamos a esa canción que dice así! ¡Venga mariachi! ¡Azámonos solitas! ¡Venga! ¡Azámonos solitas! ¡Tren! ¡Feliz cumpleaños Azucena! ¡Feliz día mamá! ¡Venga! ¡Dice así! Ay ojalá que nunca se apague la luz que tiene en tus ojos Que nunca te falte nada Porque tú te mereces todo Eres la culpable que yo vivo en este mundo loco La única mujer que en esta vida nunca me ha dejado solo Cómo te pago todo loco Todo loco que te mereces El tiempo que viví dentro de ti estos nueve meses Ay cómo te pago todo loco que te mereces El tiempo que viví dentro de ti estos nueve meses Antes decía mami ahora te digo mamá Ay gracias por enseñarme a andar y a caminar Madrecita de mi vida No te me vayas jamás Ay porque voy a llorar, voy a llorar Si tú te me vas Ay cómo te pago todo loco que te mereces El tiempo que viví dentro de ti estos nueve meses Ay cómo te pago todo loco que te mereces El tiempo que viví dentro de ti estos nueve meses Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños doña Azucena Feliz día tres Feliz día mamá Venga los aplausos fuertes para la cumpleañera Porque esa canción te la dedicamos Venga eso es Díselo mariachi Y si alguna vez madrecita Tú te me vas para el cielo Llévame madre querida No me dejes, no me dejes Yo te quiero Venga acompáñanos con la palma Dice pa, 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 pa Venga dice Todos tienen una madre Ninguna como la mía Que a la vez como lucecitas Haciéndome compañía La vieran de entero mi rancho Sencillita como es ella Y sus ojitos se apagan Como el fulgor de una estrella Yo le pido a Dios rezando Que mi mamá no se muera Que viva de entero mi rancho Como están en pita siquiera Yo le pido a Dios rezando Que mi mamá no se muera Que viva de entero mi rancho Que viva siempre Que seas eterna Madrecita querida Feliz cumpleaños doña Azucena Y que viva el santo Chicos Que viva la cumpleañera Que ahora muchachos Vamos a cantarle todo fuerte El cumpleaños feliz Ok Nos acompaña con la palmita Venga la mariachi Eso todo Dice Pa Pa Todos Que se escuche la palmita De todos Señora nos comenta por interno Que el pastel todavía está llegando Va a llegar luego Va a llegar más luego Así que no se preocupe Doña Azucena Que si le comemos torta Pero más tarde Más luego Ok Vengan la comenta con la palmita Y que se escuche fuerte fuerte Tres Una Por la cumpleañera Iji 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 Y a la cuenta de tres Cantamos todos Dice Uno Dos Tres Cumpleaños Felices Eso es Te deseamos A ti Cumpleaños Felices Te lo deseamos Azucena A todos los presentes Hoy aquí Venga Y que viva el santo Que viva la cumpleañera Venga los aplausos fuertes Para Doña Azucena Y ahora Bueno Doña Azucena Que se cumplan todos sus sueños Que sean en realidad Sus deseos Que Dios me la bendiga Hoy y siempre Y que se sigan cumpliendo Todos sus más sinceros deseos Que Dios me la bendiga siempre Y que disfrute este añito más Que Dios les regala aquí Con el amor de la familia De su esposo Mauri Y también de sus hijos Enso y especial De parte de su hija Darlín Con mucho cariño Con mucho amor hoy Pero sé En el día de su santo Queremos ahora invitar A uno de los presentes Aquí bueno Para que le dedique Unas palabritas A la cumpleañera No sé quién puede ser Ustedes saben Quién es el que más habla Quién es el más fluido Quién es el menos tímido Puede ser tal vez el novio El esposo Chambelán O puede ser tal vez uno de los hijos A ver Hacemos caso De lo que diga el público Invitamos a quién ¿A quién? Entonces los aplausos Para la hija Que le va a dedicar Unas lindas palabritas Bueno Darlín Ya Ya te comprometió el público Así que hagamos silencio No hay ningún problema Señores Ya lo saben Si llora uno Lloramos todos Darlín Te escuchamos Unas lindas palabritas Para mamá Silencio a todos Venga Bueno mamá ¿Tú sabes que te amo mucho? Siempre voy a estar a tu lado A acompañarme Gracias por ser mi compañera Siempre Por nunca dejarte sola Te amo mucho Te amo mucho Y tú con mucho amor Porque tú te mereces Todo lo bueno y lo bueno Y te presenté Mi posibilidad Y te lo voy a dar Todo Te escuché Muy bien Hagan los aplausos chicos Y cantemos las felicidades Fuerte Que se escuche todo el mundo Arriba dice Pa, pa, pa Y que se escuche el corito El corito fuerte dice Uno, dos, tres Felicidades 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 En este día Felicidades Felicidades Que tengas dicha Que tengas dicha Toda la vida Ese es Aprovechamos la ocasión Todos queremos expresar Lo que sentimos hacia ti Y que escane de verdad Por ser tu día Por ser tu día Hay que brindarte Con estas foes Échale beca Que lleva, lleva el corito fuerte De la familia Cantamos todos Dice Felicidades 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 Ativa, ativa la manito Dice Felicidades Felicidades Eso es En este día De tu santo Felicidades Doña Azucena Felicidades Felicidades Doña Por favor Ahí está Y si lo te la bolito Ville Rápido Que suena Y dice Que comience la fiesta Toda la cajita La papita Para arriba Toda la cajita La papita Para arriba Eso 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 Muy bien Muy bien Habla así Dice Si te vienen A contar Cositas Malas De mí Mándanos A volar Y dices Que yo no fui Eso Dice Ay Todo te dice Por ahí Que tienes cara De yo no fui Y a ti te dicen Yo no fui Tú tienes que creer A mí Ay mamá Que yo no fui Eso La vuelta La vuelta Eso Ey La vuelta Eso Ey Ya Para el otro lado Eso Mira muchacha Que yo no fui Eso Es Ahí Son puros cuentos De por ahí Eso Venga Las papitas De todo Dice Todo lo que quita La papita Para arriba Todo lo que quita La papita Para Y que viva Que viva El santo Eso Es ya A ver Que pase ahora El novio Que pase el esposo Muchas gracias Por aquí Eso Venga Acompañen con las palmitas Las palmitas Dice Por acá Por acá Si te vienen A contar Cositas malas De mí Manda todos A volar Y diles Que yo no fui Ese es novio Muy bien Todo te dice Por ahí Que tienes Caras de Yo no fui Y a ti te dicen Yo no fui Tú me tienes Que creer a mí Ay mamá Que yo no fui Bien Ahora seguimos Con los bebés Seguimos con eso Venga Ya te dicen Yo no fui Venga Las papitas Las papitas Y todos eso Son puros cuentos De por ahí Y todo el mundo Dice Todo lo que quita La papita Para arriba Todo lo que quita La papita Para arriba Riquita 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 Y que viva Que viva el santo Felicidades Doña Azucena Oye En el día de su cumpleaños Muy bien Eso Eso Ey Ey Cuando tú gustes eso Viene de mí Dice Si te vienen A contar Cositas malas Te vi Manda a todos A volar Y diles Que yo no fui Muy bien ¿Qué va a ser yo? Dice Todo te dice Por ahí Que tienes Caras de Yo no fui Y a ti te dicen En Colombia Tú me tienes Que creer a mí Ay mamá Que yo no fui Eso Mira muchacha Que yo no fui Ey Y a ti te dicen Yo lo vi Eso Son puros cuentos De por ahí Dice Pero no 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 Yo no fui Venga los aplausos Para ustedes Muy bien Bueno Vamos a darles una foto ¿Ok? Antes que se vaya El oso Vamos a tomarse Una foto ¿Ok? Juntitos Muy bien La cumpleañera La otra Ya está El grisoso Nos estiramos Para aquí Ahí estamos Bien Con la manito ¿Ok? Entra aquí María Echa al otro lado Échale una sonrisita Muy bien Miramos Al frente Chicos Échale su mejor sonrisa Muy bien Venga los aplausos Para la cumpleañera Y gracias Y gracias a nuestro amigo Crisoso Que nos acompaña Los aplausos Para nuestro amigo Crisoso Muy bien Gracias Se despide Con cuidadito Con cuidadito Ahí estamos Muy bien señores Y yo quisiera Ahí donde estamos Que le traigan No sé Tal vez un trago Que le traigan Tal vez un vasito Con agua Vino Pisco Tequila Jamán Catamarino Hermón, gaseoso, cerveza Porque en esta linda En esta linda mañana Brindamos todo Brindamos por ti Salud, salud Doña Azucena Salud contigo Venga Tráganle, tráganle Un vasito aquí A la cumpleañera Así sea con agua No importa Gaseosa Así sea con Tal vez un traguito O tal vez con el desayuno Pero venga Nos acompañe con la palma Venga Que se escuche todo el mundo Dice Pa, 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 pa Y hacemos fuerte Tres, uno Por la cumpleañera Jiji Y que viva el santo Felicidades Doña Azucena Ya nos dijeron la edad Pero no la mencionaremos Solamente diremos Feliz cumpleaños Nada más Venga Dice así Para que Me haces llorar Míralos a todos Ay que no ves Como te quieren Te quieren mucho Los hijos Dice Para que Me haces sufrir Y que no ves Yo me voy a emborrachar Tu familia Doña Azucena Salud por ti Salud contigo Chocan las copas Y échale para adentro Señores Salud 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 Señores Y que más da Que va a ser señores Ahora si nos vamos a poner Más románticos aún Que vamos a invitar al esposo Que se ubica al lado de la novia Por favor amigo Mauro Al lado de su esposa Al lado de su señora Porque vamos a dedicar a esa canción Muy bonita Ok Nos acompaña con las palmitas Para cantar eso que dice así Venga Y hacemos un corito que dice Beso 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 Venga Dice Puedes hacer conmigo lo que quieras Puedes tomarme o dejarme Si te dan a ganar Total es tu vida Es mi vida Y ahora es tú Ay, 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 ay Venga Hacemosla solita Venga Eso Hacemosla solita La gente romántica Nos acompaña Venga Dice Ese es Que bonito De ahí al amor De ahí al amor Dice Puedes subir Cruzando la frontera Llevarte todo lo que quieras Si te dan a ganar Total es mi vida Es tu vida Y ahora es mi Venga Y hay que ser Y ya Jajajaja Venga Si se lo sabe Llevarte conmigo Y tú y yo estamos locos de amor Tú y yo estamos locos de amor Locos de amor Tú y yo estamos locos de amor Locos de amor Tú y yo estamos locos de amor Locos de amor Tú y yo estamos locos de amor Locos de amor Tú y yo estamos locos de amor Locos de amor Tú y yo estamos locos de amor Vean los aplausos fuertes para niña Azucena Feliz día niña Azucena Y bueno, y cabe mencionar señora que nos hemos comunicado Con su amiga Darlín Nos hemos comunicado con su hija Estamos filmando toda la presentación Y tomando fotos, fotos y video Que en el transcurso del día En el transcurso de la mañana Le estaríamos enviando a Darlín Ya ella luego se los compartirá a ustedes No solamente eso, también queremos entregarle un lindo detallito A doña Azucena Un lindo momento junto a ellos, junto a su familia Con mucho cariño a doña Azucena Hoy en el Día de Susanto, un lindo momento de la presentación Así que vengan los aplausos fuertes para la cumpleañera Y ya solo para terminar señores Nos juntamos un poquito aquí a la cumpleañera Para tomarnos una foto Aquí los cinco presentes Luego con los hijos, luego con el esposo Nos pegamos todos chicos Con los cinco, los cinco, los cinco Ahí estamos Echale una sorrisita Gracias con todos Muy bien Un momentito el esposo Nos quedamos los hijos Nada más Un momentito aquí A los amigos Mara, acá con los hijos Echale una fotito Venga Muchas gracias Un ratito Nos quedamos con Darlín Toma la fotito Un ratito acá Echale una fotita Ese Muy bien Gracias Darlín A ver que pase Renzo Por favor acá Pase por otro lado Hijo por otro lado Muy bien Ahí estamos Venga Muy bien Gracias acá Lico Y que pase el novio Por favor Que pase el novio Muy bien Que pase acá Chapela Muy bien Venga los aplausos Y la última fotita Acá con Crisoso Páselo por aquí Por favor Para tomar sacarnos Fotito Crisoso La cumpleañera Y el mariachi Muy bien Miramos Miramos Ahí está Por favor Por acá Ahí estamos Ahí estamos Muy bien Echale un abrazo Muy bien Miramos al frente Muy bien Y que viva el santo Echale Y que viva el santo Que viva la cumpleañera Muy bien Les aplausos Para ustedes Gracias hijos con todos Digo mío Se las hace una próxima oportunidad Pásalo muy bonito Y que se escuche fuerte Tras una bola Y que viva la cumpleañera Aventureros Hoy Gracias con todos Hasta la próxima Buenos días Permiso Crisio Moreno Marisio Moreno Nuestro amigo Crisoso Le dice gracias Hasta la próxima Le retiramos ya El sombrerito Permiso Gracias Gracias. 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 Gracias.